Hola paisanos, quiero aprovechar este espacio o este tiempo en que nos encontramos de gran preocupación por la pandemia del coronavirus. No podemos olvidar que es en todo el mundo, Puerto Nare forma parte del mundo, estamos en el ombligo de Colombia y aquí muchos de nosotros tenemos contactos, familias, amigos, en Bogotá, en Medellín, en los llanos, en España, en Italia, en fin. Pero no necesariamente, porque no hayamos saludado en estos días a un italiano o algún amigo que vino de esos países, no nos vamos a contagiar del coronavirus, hay que tener en cuenta que eso es una cadena, cada persona hace la cadena y cualquiera de esas personas, amigas de nosotros que llegaban de un viaje, de Medellín, de Bogotá, de los llanos, de cualquiera de las partes donde hay gente contagiada, puede ser transmisor para nosotros. Entonces, ¿qué vi yo con preocupación? Ayer en la tarde salí a hacer una diligencia así, pues, hombre, la alegría de que uno le da de encontrarse con sus amigos, de saludarse. Y entonces, por ejemplo, en una entidad oficial donde estuve, muy bien, uno le decía, bueno, por el coronavirus, saludito así de venia, muchachos, pero sale uno a la calle y encuentra amigos, personas, amigos de toda la vida de la calle, los saludan, que de mano, que el abrazo, y uno, pues, uno dice, ¿cómo hago yo para despreciarle y dejarle la mano tendría a este señor? Entonces, no hay esa cultura de protección, de autoprotección. De pronto ven los noticieros y no hacen caso, la cosa es grave, paisanos, saludemos de lejitos. Por eso, con el caso que yo viví ayer, es donde comprobé que tienen razón que lo mejor es quedarse en casa, para uno no pasar como estas incomodidades. Yo salí porque tenía una diligencia que hacer, pero me vine para la casa e inmediatamente me lavé las manos con agua y jabón. Igual cogí mi camperito y le eché desinfectante, le eché alcohol en el volante, en las palancas, en los cambios, en las manijas, en las llaves, porque unos, pues, tenemos que cuidarnos, tenemos que, si no nos cuidamos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Entonces, hagamos caso, sin lo posible, quedarnos en la casa, para uno no pasar, digamos, la incomodidad de dejarle la mano tendida a un amigo, después va a decirle, este se volvió creído, como somos buenos paisas, o como hablamos en el argopopular, ve, ya este nos saluda, ¿cuál coronavirus? Vení, calme, eso no pasa nada. Sí pasa, sí puede pasar, es mejor prevenir. Cubrámonos, si vemos a alguien agripadito, cubrámonos con un pañuelo, con el ponchito, con la mulerita que acostumbramos cargar nosotros los paisas. Imagen a estos pueblos, calentanos. No saludar de mano, ni de abrazo, ni mucho menos de pico. Hay que evitar eso, es por el bien, no es que la persona esté volviendo creída o algunas cosas así. Hay que cuidarnos. Yo anoche vi un video de una persona en avanzado estado de coronavirus y es muy desesperante. Esas personas son respirando, son como asfixiadas, es una cuestión muy horrible. Entonces, si hay mucha gente enferma, entonces no hay muchos respiradores para atender a las personas. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Qué bueno que se hiciera una campaña como en las calles donde saludemos, todos los que nos dicen en televisión, que lo haga aquí ojalá la alcaldía o alguna entidad o la misma policía, como enseñar a la gente que eso no es charlando, que es de verdad, que tenemos que cuidarnos. Saludos paisanos, ruego a Dios que nos cuide a todos, que nos bendiga, que nos libre de esta enfermedad, de esta gran pandemia que está ocurriendo, es muy horrible. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Saludos paisanos y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.